gallardía poder ofensivo rematador elegancia características que mejor definían este jugador wilson palacios un futbolista hondureño catalogado como un jugador creativo versátil con una elegancia exquisita de toque de balón parte del clan de los hermanos palacios pero siendo él el que más sobresalió sobre ellos quédate y acompáñame para ver su gran trayectoria futbolística pero antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y puedas disfrutar de los vídeos que hemos subido asimismo lo puedas compartir con los demás para darle más relevancia al fútbol nacional y a los iconos del fútbol hondureño wilson roberto palacio suazo nació en la ceiba atlántida el 29 de julio de 1984 su posición principal fue de mediocampista volante teniendo una carrera tanto en honduras inglaterra y eeuu asimismo llegó a ser conocido como el mago wilson fue criado en una familia de un ambiente estrictamente futbolístico por su padre don eulogio palacios y estando junto con sus hermanos como milton jerry y johnny palacios a temprana edad integró las fuerzas básicas del club deportivo olimpia club que lo verían hacer con el olimpia se afianzó rápidamente en el puesto titular debutando en 2003 y no se desligaría de ella siendo clave en uno de los momentos más históricos del club junto con jugadores como ronny morales ricardo james danilo tocelo el matador velásquez y dirigidos por naum espinoza y con ellos obtuvieron el tricampeonato merengue además palacios fue protagonista de uno de los goles más bellos en finales en la final de la apertura 2005 contra el maratón no por nada estaba siendo caracterizado como futbolista con un estilo único poco después alcanzó una final de copa un cap además de eso llegó a protagonizar uno de los momentos más recordados y es uno de los goles más espectaculares de la liga nacional un gol de media cancha en el la apertura 2006 contra el maratón con la selección tuvo su participación en el pre olímpico a atenas 2004 y poco después formó parte del proceso eliminatorio alemán 2006 su primer gol fue contra el belice y sería parte del plantel de la uncaf y copa oro de las ediciones de 2005 y 2007 gracias a eso y sus características de juego sería fundamental en el medio campo de la bicolor luego de jugar en la apertura y perder la final ante el motagua el torneo clausura en 2007 fue su último torneo con el león ya que después a mitad de año tendría su primera aventura en el extranjero y por sus capacidades de juego en julio viajó para hacer prueba con la estrella roja de belgrado equipo serbio que expresó que palacios pasó la prueba más sin embargo no ejecutaron su compra por su alto costo de ficha viajó a mónaco pero sin mucho éxito y después fue a probar con el arsenal de arsene wenger donde demostró sus cualidades sin embargo este mismo lo recomendó con steve bruce dt de birmingham que gracias a sus capacidades el club lo contrató a préstamo por seis meses haciendo su debut oficial el 28 de septiembre de 2007 contra el liverpool dejando una imagen muy convincente siendo que el mismo steve bruce técnico del club expresó estas palabras palacios debe ser el primer hondureño en hacer su debut en contra steven gerrard él recordará eso y luego añadió yo pensé que él se vio un jugador decente haciendo referencia al rendimiento del volante en la cancha a pesar de estar media temporada bruce salió del club y pasó al wigan por lo que provocó que el nuevo dt del birmingham no tomara en cuenta a wilson palacios por lo tanto salió del club luego de su préstamo pero no todo estaba perdido ya que steve bruce convenció a la directiva del wigan de ejecutar la compra de wilson palacios por un contrato de tres años y haciendo su debut el 12 de enero contra el derby county y en ese duelo demostró ser un jugador para la premier league al final de temporada en un duelo ante el manchester united de ferguson palacios fue catalogado el mejor del partido siendo de esta forma que el united quería de una manera u otra la contratación de este jugador aunque los negocios no siguieron adelante y palacios permanecería con el club es más decir que tuvo como compañeros a sus compatriotas maynor figueroa y henry thomas fue catalogado como el segundo mejor jugador de la liga sin embargo recibió una noticia inesperada su hermano edwin palacios había sido secuestrado algo que dejó muy preocupado al mago aunque sin perder el enfoque su carrera lamentablemente sus restos fueron encontrados en 2009 y esto lo llevó a pensar en el retiro no obstante el apoyo de su familia íntimas amistades lo motivaron a seguir adelante llevando con dignidad la memoria de su hermano posteriormente iniciando la temporada 2008 2009 palacio seguiría siendo un inamovible del medio campo pero las cosas cambiaron en el mercado de invierno cuando el tottenham puso en la mesa la compra completa del jugador fichándolo por 19 millones de dólares siendo hasta el momento el centroamericano más caro y uno de los más caros de la concacaf asimismo siendo el primer hondureño en formar parte de los big six de inglaterra por otra parte con la selección inició su proceso al mundial del 2010 el mago participó en la primera fase al vencer por global de 6 a 2 ante los boricuas y en la segunda fase fue el líder del grupo junto con méxico para disputar la hexagonal final nuevamente en la premier el mago ya incorporado con el club londinense tomaría riendas del mediocampo y haciendo buena asociación con luca modis asimismo teniendo como compañero a gareth bale ambos jugadores leyendas del real madrid en esta temporada el club finalizó en octavo lugar que para el siguiente torneo palacios y los sports dejarían una participación aceptable en la premier por otra parte con la bicolor participaría en la hexagonal final haciendo una montaña rusa de emociones y que finalmente selló su clasificación para su de áfrica 2010 asimismo un dato de gran relevancia es que en la plantilla estaban sus dos hermanos johnny y jerry palacios con los sports al finalizar la temporada el club finalizó en cuarto lugar motivo que ganó derecho a disputar los play off a la champions league misma que ganaron con éxito agrupándose en el grupo a junto con el recién campeón inter fuente y el verde bremen luego de concluir el torneo de la premier wilson es parte de los 23 convocados y como era de esperarse sus dos hermanos también ya que ellos destacaban en sus respectivos clubes aunque jerry fue el sustituto de rambo de león sencillamente el hecho de que una selección tuviera una tripleta de hermanos en un plantel fue uno de los hechos que más llamó la atención en ese mundial ya que no es algo muy común aunque wilson fue el que disputó los tres partidos solamente apenas sumando un punto luego del mundial el mago volvería a londres y esta vez su participación tanto en la premier como en champions sería de gran importancia en fase de grupos terminarían líderes de grupo a superando ampliamente al inter milán y en la premier hacían su lucha por permanecer entre los primeros lugares para torneos europeos sin duda alguna esa edición de champions sería una de las mejores para los spurs ya que luego de pasar a la siguiente ronda casualmente le tocó enfrentarse a las de milán de lo que sorprendería a muchos al vencer 1 a 0 en el propio sanciro y siendo wilson un pilar en el mediocampo y al duelo de vuelta bastó solo un empate para que los spurs sellaran su pase a los cuartos de final para así después enfrentarse al real madrid de cristiano ronaldo sin embargo los blancos los aplastaron por cinco goles a cero en total finalizando así su participación en esa edición el mago mostraba cada vez más su nivel y llamando la atención de clubes importantes en europa no obstante el tottenham en liga terminó en sexto lugar y para el último día de mercado de fichajes de verano el stock city pagó seis millones de libras por el catracho siendo este su cuarto club en inglaterra justo ahí fue compañero de boyan kirkisch y éste le manifestó que el barcelona lo quería pero que al final se decidió por el argentino javier maciarano aunque el sueño de palacios era jugar con el real madrid con los poderes la participación de palacios fue de más a menos aunque su regularidad fue continua siendo más enfocado que el club permaneciera en la media tabla hasta incluso rozar puestos europeos todo lo contrario era con la bicolor ya que era un fijo en la titularidad y formando parte de la eliminatoria mundial de brasil 2014 pasó a la penúltima fase con éxito absoluto y en la hexagonal final firmó una eliminatoria de gran éxito y su participación mostrada solidez en el medio campo e incluso participando en un gol de gran genialidad ante los panameños en el último duelo sellaron su clasificación al mundial y que al año siguiente sería convocado al mundial siendo este el segundo de manera consecutiva asimismo era convocado su hermano jerry palacios un dato a mencionar es la única pareja de hermanos de una selección centroamericana en jugar dos mundiales en el mundial wilson debutó contra francia que apenas en los primeros minutos del partido cometió una falta penal misma que fue causa de expulsión y aparecería nuevamente en el último duelo en derrota ante los suizos posteriormente del mundial palacios estuvo a punto de fichar por el club catar sc del medio oriente pero no superó las pruebas médicas siendo así que regresó a inglaterra para jugar su última temporada con el stock city y al final del torneo el club decidió no renovarlo sin duda alguna su mejor etapa fue con el conjunto de tottenham y hasta el momento es junto con minor figueroa los últimos hondureños en jugar la premier league luego después y con 31 años fue contratado por el miami fc de la segunda división de los eeuu sin embargo los problemas físicos y el solo disfrutar 18 partidos la institución decidió no renovarlo saliendo del club en diciembre del 2016 luego de un año sin actividad en 2018 regresa a honduras para jugar con el club olimpia por segunda ocasión en donde estuvo por año y medio un total de tres torneos en las cuales alcanzó dos finales perdiendo ambas con el motagua su participación fue discreto y finalmente luego de su segunda etapa con el club blanco y en el ocaso de su carrera es contratado por la real sociedad de tocoa siendo este su último club y retirándose a sus 35 años para luego convertirse en representante de futbolistas de esta forma dando fin a 17 años como carrera futbolística por otra parte el mago también es un visionario ya que inauguró su propio complejo deportivo en su ciudad natal y es dirigido actualmente por el clan de los hermanos palacios jerry milton johnny y el mismo wilson en resumen en su palmarés cuenta con tres títulos de liga solamente con el club deportivo olimpia con la selección de honduras disputó 97 partidos en la cual anotó 6 goles y disputó dos mundiales es más aún mencionar que los spurs seleccionó el gol de wilson palacios como el mejor gol latino de la historia del club el mago como era también conocido será recordado por su gran paso con la selección el club olimpia y el tottenham hotspur siendo este equipo que reconoce su labor en su paso por ese club y siendo invitado para diferentes eventos de la institución y tú dime qué opinas de este elegante jugador qué es lo que más recuerda de él déjalo en los comentarios si te ha gustado este vídeo dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal compártelo con los demás y nos vemos en el próximo vídeo